Entonces, fue un año atípico, pero los otros dos años de mayor inversión extranjera fueron el 19 y este, en lo que se está proyectando. Aquí está, sí, este es, sí fue, es el 13, pero miren, 19, inversión extranjera y lo que llevamos hasta ahora. O sea, va a ser récord. Entonces, por eso lo del crecimiento, pues todo esto lo tratamos con los empresarios y hablamos de todos los temas. Y yo tengo que… aquí está el salario promedio, 13 mil 140 pesos, salario promedio mensual de los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Esto también, si lo ven, ha ido hacia arriba. Pues por eso es que está contento el pueblo, está enojada Denise y los del Reforma y Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente está contenta.